Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silas Antisteban, yo soy teatrista y comediante y este video es sobre... ¿Qué es el brownface? ¿Me extrañaron? Antes de comenzar te recuerdo que si estás viendo este video en YouTube te puedes suscribir en el botón de abajito donde dice suscribirse y le des click a la campanita, no sé si está acá o está acá, no estoy segura para que YouTube te mande una notificación cada vez que yo suba nuevo contenido que si aprecias he invertido en mi platita y para que se vea bonito entonces no lo voy a usar una vez al año nomás, pues, ¿sí o no? Basta que tengas un celular para que estos días te hayas cruzado, te hayas topado con una de las publicaciones sobre lo que hizo en su cuenta de Instagram la metachista peruana Baña Torres. Ojo, este video no es para chancarla, para fomentar al bullying, menos para justificarla así que vamos a comenzar para que vean pues de qué, pues, ¿no? Para que sepan de qué va el video, tiene que ver el video. Primero, a los hechos. Hace unos días, Baña Torres compartió en su cuenta de Instagram, en sus historias para ser más precisa, imágenes de ella caracterizando a lo que ella entiende como una mujer andina. De hecho, ella misma aclaró que se trataría de un ejercicio actoral que le encargaron en el taller de actuación en el que ella está. Ejercicio que supuestamente se basaría en romper esquemas corporales y vocales. O sea, todo un reto de la actuación, transformarse. Entonces, ella en ese ejercicio decidió hacer algo así. Todo un talento, una promesa del teatro peruano. Pero vamos, esta foto no se les hace familiar. No hay unos gestos, uno algo, algo que les suene. Algo, algo, algo así. ¿No? 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 Somos una generación que ha crecido viendo la paisaria Jacinta en los sábados o domingos, no me acuerdo, por la noche. Entonces, no nos debería resultar muy extraño que hayan tantas personas que tienen estos estereotipos interiorizados en su cabeza, en su imaginario. El tema está en que ya deberíamos estar en la capacidad de cuestionarnos y poner en duda que quizás, solo quizás, esos estereotipos con los que hemos crecido y que asimilamos en algún momento nuestras vidas como lo normal, pues quizás estén mal. Deberíamos empezar a hacernos cargo de nuestros discursos y tomarlo como un aprendizaje, como lo que realmente es. Pero para entender realmente lo que está pasando, qué es lo que está mal, por qué está mal, debemos empezar a hablar de lo que es el brownface. Oye, que pesada Carolina ya no se puede discriminar tranquilo. El brownface es una variación del blackface, en la que una persona imita o caracteriza a una persona de rasgos latinos, del Medio Oriente, nativoamericano o algún otro justamente de piel marrón. Comencemos con el blackface. Se dio las peores épocas del teatro. Consistía en pintarse el rostro de negro y los labios gruesos y blancos, como aquí, y los labios ya casi, casi como los de un payaso. Y siempre ligado a la comedia, porque lo que se buscaba era burlarse de las personas de estas poblaciones vulnerables. La aparición del blackface data de 1830, 1830, y estuvo vigente hasta 1960, cuando el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos logró prohibirlo. Porque, por supuesto, era un ejemplo de racismo. Un claro ejemplo fue Otelo, la obra de teatro de Shakespeare, donde el protagonista debería ser un actor afrodescendiente, pero lo interpretaba un actor blanco pintado de negro. En esta película, que hasta tuvo su remake y varios recordamos, hubo una escena donde un niñito se hacía pasar por el otro solo pintándose la cara de negro. Judy Garland hizo blackface. Bugs Bunny hizo blackface. El año pasado, Mario Hart hizo blackface. Es como si se pensara que para ser una persona afrodescendiente o del ande, solamente hay que pintarse el rostro del color que sea, reduciendo a esta persona a solo su color de piel. Y que lo hayan hecho todos ellos no significa que esté bien o que sea normal, que está mal. Y antes pasaba piola porque antes discriminaba si nadie te decía nada y no quiere decir que estemos en una generación de cristal donde la gente está muy sensible. No, la gente está no más sensible, sino más sensibilizada. ¿No te haría ruido prender la televisión y de pronto ver un actor pintado de negro y que todos actúen como si fuese una persona afrodescendiente? O pintado de marrón, haciendo como si fuese una persona del ande, que le digan cholo y evidentemente tiene ahí sus ojos azules. ¿No dirías, oye, 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 ¿por qué lo llamaban este pedo blanquito para acá? ¿Me hubieras llamado a mí? ¿Sí o no? ¿Te haría ruido, pues? ¿Te haría ruido? Y si no te hace ruido, mato. Entonces, ¿por qué cuando veías la paisana Jacinta no te preguntabas lo mismo? ¿Por qué cuando a Bania Torres le asignan su ejercicio actoral decidas ser una mujer del ande cuando ella es rubia y blanca? ¿Por qué su profesor de actuación no le dijo nada? ¿O sí le dijo? No sabemos. Lo cierto es que si haces teatro, no puedes olvidar que es un arte, un saber humanista. Si haces teatro, no puedes estar no interesado en deconstruirte. Menos aún si estamos hablando de un arte que consiste en ponerse en los zapatos del otro. Tú que estás viendo el video, imagínate, tú eres una mujer blanca y decides caracterizar a una mujer andina. Piensa, piensa, pon en tu mente una lista de qué cosas deberías hacer para caracterizarte como una mujer andina. ¿No es acaso una lista de prejuicios? Esta es una mujer andina. Esta es una mujer andina. Pero esa no es la que te imaginaste, ¿no? El problema es que tanto el brownface como el blackface como el yellowface en el caso de las personas asiáticas son una forma de burla. Así no te des cuenta. ¿Por qué? Porque toma partes estereotipadas construidas en base a prejuicios de las personas que estás imitando. Lo cierto es que nadie nace deconstruido. Nadie. Nadie nace con un sentido claro de que es la discriminación. Menos si eres de esta generación o de anteriores. ¿Por qué creciste con eso? Porque la culpa es del sistema, la culpa es de tu colegio donde hiciste tu pacamaro y te pintaron de marrón la cara. Pasó en mi colegio. Pero sí es tu culpa si eres adulto o adulta y no empiezas a cuestionar los estereotipos con los que creciste y empiezas a deconstruirte. La sola negación del racismo es racismo. Porque si una persona te dice que se está sintiendo violentada o ofendida con lo que estás haciendo tú no puedes decir Ay, sorry si te sientes mal. Yo sé todo. Yo lo que yo sé. Yo a mí no me importa lo que tú has vivido y lo que tú me estás diciendo porque yo sé que estoy bien. A las personas que tenemos ciertos privilegios por nuestro color de piel por el color de nuestro cabello por algunos otros por su orientación sexual o por su género En fin, a las personas que gozamos de ciertos privilegios nos va a costar más entender por qué estas cosas están mal porque no nos atraviesan porque no hemos vivido esas experiencias porque no le hemos pasado en carne propia y es ahí como lo he aprendido que debemos sentarnos a escuchar a escuchar para entender y entender de verdad qué hemos hecho mal para poder pedir perdón y también un perdón de verdad no para no perder seguidores o no para que no nos ataquen en redes sino porque de verdad nos hemos dado cuenta de que la cagamos porque sólo cuando entiendes la verdadera dimensión de tu error las consecuencias de tu acto de discriminación podrás evitar repetirlo en el futuro y quizás también podrás ayudar a que otros no cometan esas acciones No podemos esconder un pasado racista sino que debemos hablar de él defender las luchas de las poblaciones menos privilegiadas y no repetir el mismo daño Lo que debería suceder a partir de esto es una discusión Con respeto, ya pusieron el tema sobre la mesa Se debe hablar de esta parte dolorosa de nuestra historia para entender por qué en pleno 2020 seguimos viviendo este tipo de actos discriminatorios ¿Por qué en pleno 2020 todavía hay gente que no le importa deconstruirse? Cuéntame en los comentarios si ya sabías qué era el brownface También dime si no entendiste nada Pásale el video a tu abuelo racista para que le joda Pásale el video a tu amiga esa que está defendiendo No, ¿qué? Etiqueta en los comentarios a tus amigos con los que quisieras discutir este tema porque son temas de los que hay que hablar Oye, no seas sin baj... ¡Cama! Si estás viendo este video en Facebook y te gustó Dale, me encanta, no le des me gusta No seas tacaño Si lo estás viendo en YouTube Ahí abajito hay un botón que dice grandazo Y suscribirse Yo no sé qué estás haciendo hasta ahorita que no te suscribes hoy Además para que veas mi nuevo contenido Que se va a publicar todas las semanas Todas las semanas He dicho todas las semanas A menos que me venga la regla y me duela y me haga huevito En serio, en serio He decidido comprometerme públicamente a subir videos toda la semana Para que sí me dé vergüenza ¡Me dé vergüenza! Y no pase que no publique acá Sígueme en mis redes sociales Me encuentras como Carolina Silva Santisteban En Facebook, YouTube, Instagram Y si te gustan los videos de gatito Sígueme en Instagram porque ahí sale mi gatito más que yo Si se dan cuenta este es un nuevo set De hecho atrás está el set del podcast que grabo con Gaila Rodríguez O sea, mi novia O sea, la más linda del mundo mundial O sea, mi novia Que se llama Papaya Show Y si lo quieres ver, ahí está Ahí te lo dejo Mi nombre es Carolina Silva Santisteban Yo soy teatrista y comediante Y espero que con este video ¡Reflexiones! ¡Pesa miui! ¡Reflex! ¡Reflexiones! En plena pandemia ya deberías querer ser mejor persona ¿Sí o no? ¡Chau! ¡Reflexiones! 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 ¡Reflexiones!